Música Música Estaremos a mañana en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados, máxima 18 y estamos empezando una hora más, pasaron 3 minutos de las 11, escuchabas a Río Roma y Ciencio, Princesa, ¿cómo te vas? Gracias. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.